Si vienen a participar, nos invitan a que los chicos de caminar a los hijos de la gente se encuentran en la naturaleza. Si quieren ser restante, vamos a ver, bien, 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 bien. Bueno, bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Buscamos y nos reposamos y nos recuerdo. Bien, bien, bien. Y estamos listos para presidirlos en la sociedad, para que nos corren. Gracias a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.